Para mí una bendición el poder ser enfermera, ya que brindamos servicios de atención con calidad y calidez a los afiliados. Las funciones que nosotros como enfermeras tenemos desde que iniciamos un día de turno es recibir a pacientes, recibimos el servicio, revisión de pacientes, administración de medicamentos, trámite de órdenes médicas, verificación de que nuestros pacientes, todos nuestros afiliados hayan recibido la alimentación correspondiente. Y para nosotros es un gusto atender a nuestros afiliados, es la mejor manera que podemos nosotros servirles y realmente es una vocación, ¿verdad? Una vocación de servicio y tratamos de que nuestros pacientes se vayan satisfechos por la atención dada. El día a día de una enfermera no siempre es lo mismo, cada día tenemos diferentes cosas por hacer, diferentes pacientes, pero siempre tratamos de darle a todos por ellos el mejor el amor y el cuidado como una enfermera debe darlo. El trabajo de enfermería, un trabajo normal es un trabajo que hacemos con amor, con vocación y con dedicación.